¿Tú crees que en Chile hay presos políticos? No, ninguna forma. No solo no creo que no haya. Creo que hay tribunales independientes que tienen que juzgar a las personas que cometieron delitos y que lo que está haciendo cierto mundo populista de izquierda y que incluso está involucrado en esto de Gabriel Boric es dando una señal de impunidad que es brutal para una democracia. Cuando tú le dices a alguien... Mira, deja, esto es súper importante para mí, que tiene que ir con una conversación con mi hijo hoy día. ¿Cómo le explico a mi hijo si terminamos indultando a aquellos que cometen delitos de tal gravedad como tirarle molotov a carabineros? O que terminan saqueando negocios importantes para chilenos que se saquen la mugre que él tiene que respetar las leyes, que es bueno obedecer el orden, que es bueno respetar un semáforo porque cualquiera que tenga un amigo político mañana puede pedir su impunidad simplemente porque tiene una mayoría. Eso es una irresponsabilidad. Y eso es exactamente lo que nos está pasando. ¿Tiene alguna vez alguna película de Batman, de los cómics de Batman, cuando Batman iba persiguiendo al malvado que iba a destruir la humanidad? ¿No es cierto? Lo iba persiguiendo pero le daban luz roja y frenaba. No, que tenía que respetar la ley, aunque fuera persiguiendo al que iba a matar, destruir la humanidad. ¿No te parece que un poquito se está jugando con eso, con el tema de los derechos humanos? Porque así como tú dices, en Chile no hay presos políticos, hay gente que sostiene que en Chile se violaron sistemáticamente los derechos humanos después del 19 de octubre. Entonces, ¿cómo lo haces tú para no violar los derechos humanos y mantener el orden público? Porque claro... No, ahí Checho tengo una diferencia. A ver, pero ¿cuál es tu diferencia? Porque ¿cómo controla justamente lo que estaba hablando con tu hijo? ¿Cómo controlas toda una persona que te tira una bomba molotov? ¿Cómo la controla sin violarle los derechos humanos? Respetando los protocolos, no faltando los mecanismos de defensa. Hay protocolos para respetar los derechos humanos. Checho, sí. Mi única diferencia, o con la discusión que está pasando, es que realmente los políticos nos transformamos en opinólogos de esto. Para eso están los tribunales. Y deja explicarlo en simple. Ningún tribunal en Chile ni en el mundo ha dicho que hay presos políticos y por lo tanto no hay presos políticos. Y que un político diga que hay presos políticos es una irresponsabilidad porque se está rogando el derecho de los tribunales de justicia. Así como hay procesos abiertos contra carabineros que abusaron de los derechos humanos y tienen que ser sancionados, pero ningún tribunal ha dicho que hay abuso sistemático de derechos humanos mandatado por el Estado. Por lo tanto, como un político responsable, lo que espero es que no hagamos opinología de esto. Es que dejemos que los tribunales determinen responsabilidades. Si un tribunal dice que un carabinero abusó de los derechos humanos, tiene que ser condenado y perseguido por esto. Lo que no hay es lo que está haciendo un mal discurso populista en Chile, que ellos se transforman en los jueces. He tenido tantos debates en política que un político dice abiertamente hay presos políticos y le digo, perdón, ¿a usted quién lo nombró juez? ¿A usted quién lo nombró un tribunal? ¿A usted quién le dio el poder para hacer esa calificación? Lo mismo pasa al otro lado. Lo que no puede pasar, Checho, y ahí no comparto lo que tú dices, es que uno crea que tiene que vulnerar los derechos humanos para proteger el orden. Creo que las dos cosas se pueden hacer. Si el problema de la polarización... No, no, no. Es algo que yo no he dicho. El problema de la polarización en Chile... Yo no he dicho que hay que violar los derechos humanos, pero en un enfrentamiento, en un enfrentamiento... O sea, sácatelo para tomar el café. No hay problema, aunque me arrete el director. Si para tomar el café hay que sacárselo. En un enfrentamiento donde hay violencia, ¿no es cierto? Piedras van, bombas molotovs van, qué sé yo. Hay distintos protocolos. En esa refriega siempre va a pasar algo, siempre va a pasar algo que salga perjudicado la persona que estaba cometiendo actos de violencia. Por mucho que tú respetes los protocolos. Entonces, la pregunta es... Es re fácil decir, no, pero hay protocolos. Yo no estoy diciendo que haya que violar los derechos humanos, pero hay que usar el uso de la fuerza. Y no fuerza proporcional. Es que si hay algo estúpido, a mi juicio, es decir, hay que combatir a los delincuentes con fuerza proporcional. No, pues. Hay que combatirlo con mucha más fuerza para ganarle a los delincuentes. No puede ser que proporcionalmente. Deja explicarlo como si fuera... Bueno, soy profe de derechos en rápido. Primero, el deber del Estado garantizar el orden. Para eso existen los Estados. Y proteger al ciudadano más débil. ¿Quién es el ciudadano más débil? Aquel que le saquean el local, aquel que no puede transitar porque un gallo encapuchado tira una molotov. Eso es lo primero. Esa es la primera obligación del Estado. Para eso se crean normas y protocolos para la intervención del Estado. No habla de fuerza proporcional simplemente. Habla de los protocolos. El problema que tú tienes es cuando el carabinero no respeta el protocolo. Si respetó el protocolo, está correcto. Cuidado que lo que tenemos que hacer, por lo tanto, es exigir que carabineros cumplan lo que tiene que hacer y perder el protocolo. El problema de la polarización del debate hoy día es que hoy día lo vi en Twitter conmigo. El mundo de izquierda me acusa casi de fascismo por decir algo tan de sentido común es que tenemos que recuperar el orden y la violencia, la araucanía acá y todo el mundo grita acá. Y a veces algunos extremos de derecha me dicen todo lo contrario. Y lo que tenemos que hacer, respetando los derechos humanos de todos los que están en esto. Y se pueden hacer las dos cosas. Esa ha sido la gracia de la democracia moderna. ¿Y por qué no lo hemos podido hacer? No lo hemos podido hacer yo decir por dos cosas. Primero, por esta imbecilidad de la polarización que hace que uno crea que tiene que hacer una cosa o la otra cosa, cuando lo que hemos hecho en general en democracias modernas y maduras es hacer dos cosas en ambos sentidos. ¿Y qué pasa? Como la izquierda se siente una superioridad moral indecente y te termina diciendo todo el día no lo haga porque hacerlo es violar los derechos humanos, se inhibe muchas veces el Estado de obligar a imponer el orden y la seguridad en el Estado. Y como la derecha muchas veces, irresponsablemente la ultraderecha, para ponerle un nombre, dice no importa cómo se haga, muchas veces terminas a la izquierda dándole justificaciones para que digan que se violaron los derechos humanos porque alguien no cumple los protocolos. Hagámoslo bien. Si como un Estado moderno puede hacerlo bien y no tiene que tener miedo a usarse de herramientas. Deja poner el caso a la araucanía.